Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. En el día de hoy tenemos una de las charlas muy taquilleras para la parte ortopédica, más que todo en la parte ortopédica infantil, y son las lesiones pseudotumorales óseas en niños. En el día de hoy tenemos a nuestro conferencista, el doctor Carlos Pereira Betancourt, el doctor Carlos Pereira es ortopédista oncólogo, es egresado de la Universidad de Cartagena de Ortopédica y Traumatología, con su especialidad de la Universidad Pontificia de Averiana en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Cartagena en pregrado y posgrado. Ha sido presidente del capítulo de la parte tumores óseos y enfermedades metabólicas, actualmente es el secretario del mismo capítulo. Doctor Carlos Pereira, yo creo que ya es muy conocido en el país, no es más, le cedo la palabra. Gracias Jorge, pues primero que todo, muy buenas tardes, noches a todos, gracias por la invitación, la verdad que para mí es un honor. Y pues vamos a desarrollar un tema que es muy común, que son las lesiones pseudotumorales, entonces vamos a comenzar sobre este tema. Pues yo trabajo en este momento, llevo 5 años, laborando en la ciudad de Montería, en un centro oncológico que es un cuarto nivel de complejidad, en el cual estamos desarrollando la práctica en un convenio con la Universidad de Cartagena. El objetivo básico de la charla es definir qué es la patología pseudotumoral, recordar algo de los conocimientos básicos para su diagnóstico y revisar algunas de estas lesiones, especialmente las más frecuentes, y cómo podemos resolver. Primero hablemos qué es eso de esas lesiones pseudotumorales. Son aquellas lesiones que clínicas y radiológicamente nos hacen parecer que estuviéramos ante un tumor, pero histológicamente realmente no lo son porque se comportan más como unas metaplasias. Estas metaplasias van a producir unas alteraciones estructurales que van a producir unas imágenes muy características que van a hacer peculiar esto, que lo hace confundir con las lesiones tumorales. Y generalmente se va a estar asociado a unos procesos en los cuales la estructura se va a alterar desde el punto de vista biomecánico, incluso desde el punto de vista metabólico intraóseo, que va a producir unas alteraciones en su estructura, ya sea desde el punto de vista de tejido metaplásico que va a estar en su interior, o sea, tejido especializado, o la presencia de lesiones quísticas por bloqueo de líquidos. La OMS, desde el año 75, pues, que el doctor Fisio Jovic comenzó el estudio y clasificación de las lesiones tumorales, pues, encasilló esto como las lesiones pseudotumorales con P. Y tenemos las clásicas, las cuales son las que vamos a tocar, algunas de las que vamos a tocar, como son las lesiones quísticas, las displasias fibrosas, los tumores fibrosos, que se ven entre defectos fibrosos y el fibroso nocificante y el granuloma eosinofilico. Y hay unas que son las no clásicas, que es la del día a día de nosotros, y nos llevaría, pues, muchas charlas, pues, para poder resolver toda esta cantidad de lesiones que las vemos y que las podemos en un momento dado confundir con una lesión pseudotumoral. Los tumores van a tener una preferencia, pues, de aparición, sobre todo las lesiones quísticas, más que el resto de los tumores, de los otros tumores, a su vez, que tienen una preferencia hacia el miembro superior a nivel de la parte proximal del húmero y en el miembro inferior, también, igualmente, en la parte proximal del fémur. Cuando vamos a abordar estos pacientes, pues, tenemos una amalgama de situaciones que tenemos que organizarlas para yo saber qué es lo que tiene mi paciente. Y por eso es muy importante este primer paso, ya que es el que nos va a conducir a poder yo saber ante qué situación estamos. Entonces, es muy importante buscar el grupo etario de este paciente, la localización. Debemos recordar que, al igual que los tumores, ellos tienen unas ubicaciones específicas, o sea, vamos a tener tumores que van a ser diaficiarios, metaficiarios, epificiarios, y estos generalmente cumplen a rigurosidad estas ubicaciones. Hay otro, pues, lógicamente, como todo en medicina, puede haber una variante, pero realmente son muy poco frecuentes. La sintomatología, pues, el hecho de ser lesiones de muy larga data, pues, también nos va induciendo a que no son lesiones agresivas. Es importante e imprescindible las imágenes radiológicas porque a partir de ellas es que hacemos los diagnósticos y la morfología histológica cuando tenemos duda. Este es un interesante artículo del doctor Miller en el cual nos hizo la clasificación y aquí partimos con la tipo A, que son las lesiones llamadas lesiones geográficas, que es la que más habitualmente vamos a encontrar en este tipo de lesiones. Debemos recordar que la radiografía simple es el primer paso para llegar a un diagnóstico adecuado. Por eso, nos llevo, pues, a revisar las guías de manejo de la Academia Americana, en las cuales, pues, ustedes saben que está en la página de esta, y tuvimos la oportunidad de participar en la última revisión sistemática de la literatura sobre imágenes en tumores musculoesqueléticos, pues, participamos por intermedio de la Academia Americana de Ortopedia en el póster que se nos asignó. Y uno de los ítems que encontramos con un lado de recomendación moderado es que la radiografía es el patrón de oro para el diagnóstico diferencial de todas nuestras lesiones óseas. Y lo otro, que es la ayuda para nosotros saber si estas lesiones vienen del tejido óseo o es una lesión de tejido blando que puede invadir a esta. Entonces, es supremamente importante. Hay un patrón que es el básico para este tipo de lesiones, que es el patrón geográfico, que como ustedes lo pueden observar en esta imagen, podemos identificar fácilmente lo que es la lesión tumoral del tejido sano, por eso se llama geográfico. Y vamos a tener tres variedades, las cuales en este tipo de tumores vamos a encontrar una que es en la fase de latencia, generalmente vamos a encontrar este halo de esclerosis, que es muy característico de procesos de cicatrización, y los abombamientos, que es la lucha entre el tumor que está creciendo lentamente y el proceso reparativo de hueso que produce este abombamiento. Muy rara vez vamos a encontrar la tipo 1C, que es cuando destruyen las corticales, no es propio de este tipo de lesiones. El TAC es la imagen que más nos va a ayudar para la estadificación de esta lesión. Cuando le hablo de estadificación, estamos hablando de una estadificación local, o sea, cómo se está comportando esta lesión con relación a la estructura ósea. Vamos a tener la posibilidad de hacer, digamos, diversos tipos de imágenes con la aparición de estos softwares, y nos ayuda a ubicar de todo punto de vista las lesiones y cómo las podemos abordar incluso. También tenemos la oportunidad a través de estos TAC de establecer cómo es la presencia vascular que en un momento dado nos puede ayudar para definir algún tipo de tratamiento. La resonancia básicamente es para diagnósticos diferenciales y siempre la asociamos en este caso específico de lesiones autotumorales para hacer el diagnóstico con osteomielitis. Realmente la utilidad no es tan grande como el TAC, pero la podemos utilizar en un momento dado. Esto les quiero decir que lo primero es la radiografía y el examen de extensión ideal viene siendo el TAC. La biopsia, como siempre, un poco compleja por las situaciones que puede generar. Estamos ante una lesión heperigna, posiblemente no seamos tan rigurosos como cuando hacemos lesiones malignas, pero sin embargo, es importante los trayectos y todos los conceptos que ya conocemos sobre esto. Como en la mayoría de los casos no vamos a tener patólogos especializados en este tipo de patología, es importante uno poder hacer un diagnóstico diferencial y la histología es la gran ayuda. Entonces, cuando no tenemos un patólogo especializado, es importante tomar una muestra significativa, ya que estas lesiones pueden tener diferentes componentes histológicos en su interior que pueden confundir e incluso darnos un diagnóstico erróneo. Entonces, por eso, la recomendación es que se hagan biopsias abiertas cuando no tenemos esta capacidad de poderlo hacer con pequeños fragmentos y que el patólogo se comprometa. Comenzando ya con estas lesiones, pues hablábamos de dos lesiones que significan lo mismo. Lo único que cambia es que una es activa y la otra no tiene actividad. El defecto fibroso cortical y el fibromano osificante es una lesión bastante frecuente. En alguna parte leí que el defecto cortical podía estar en más de 40 al 50% de la población, porque son hallazgos casuales, generalmente son remanentes cartilaginosos que quedan y es muy frecuente encontrarlo en la población. Lo vamos a encontrar en pacientes menores. Y la diferencia entre uno y otro es el tamaño. Las lesiones pequeñas se relacionan con los defectos fibrosos y las grandes, que son las activas, pues se van a relacionar con los fibromanos no osificantes. Todas estas lesiones tienden a desaparecer espontáneamente. Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar un entrelazado de tejido de isofibroso acompañado de algunas células histiocitarias, en este caso células gigantes, que son inflamatorias que pueden acompañar. Pero no hay una organización celular a ese nivel. En el defecto fibroso cortical, pues la evidencia radiológica es muy fácil de determinarla. Estas lesiones no se operan, estas lesiones realmente se resuelven, tienden a cicatrizar espontáneamente, por lo cual su tratamiento básicamente es la observación. Diferente a fibroma no osificante, que es la variedad activa, en la cual sí debemos hacer una estadificación local para ver cómo es el comportamiento dentro de la biomecánica de nuestro hueso. Y se ha establecido que lesiones que sobrepasan el 50% del diámetro del hueso deben ser manejadas quirúrgicamente por la alta posibilidad de fractura. El manejo se hace con fresados de la cavidad, ocasionalmente podemos utilizar coayudantes, y la aplicación de los diferentes tipos de injertos que conocemos. Hay que tener mucho cuidado con las matrices porque nos pueden confundir con una residiva versus la resorción que generalmente por el tarris que tiene no es uniforme. Aquí vemos otro caso, compactación, generalmente yo prefiero colocarle cortico esponjoso y en la pared colocarle algo de puti para cubrir el defecto. Este es el resultado a largo plazo. Hay un síndrome que se acompaña de multiplicidad de estas lesiones, que se llama el síndrome de la fe-campanache, que es un artículo publicado por el Instituto Nacional de Cancerología, en la cual estas lesiones que se van a encontrar en diversas partes de la estructura ósea, se van a acompañar con unas manchas café con leche que hacen que nosotros nos confundamos mucho con la neurofibromatosis tipo 1. Si podemos observar en este artículo, generalmente la edad de presentación en pacientes jóvenes. Entonces, cuando tenemos multiplicidad, no nos olvidemos de este síndrome. Los quistes óseos simples, que son generalmente lesiones que su hallazgo es incidental, o sea, el paciente se golpeó, tuvo un trauma y encontramos el quiste, muy rara vez producen dolor a menos que se haya producido una fractura. Estas fracturas en su gran mayoría se asocian a baja energía, por eso tienen unos trazos que son transversos o unos periodos muy simples. La patogenia, increíblemente no hemos progresado mucho en cuanto a lo que es, lo que conocemos sobre este tipo de lesiones, y aquí podemos, pues digamos, los conceptos de estos cuatro grandes patólogos que han marcado en la ortopedia oncológica, digamos, un antes y un después. Y ellos nos hablan de que existe la posibilidad de que existan inclusiones de células que produzcan una cantidad de sustancias que de una u otra forma van a producir el deterioro celular. Además, se van a asociar a la oclusión vascular, que esto no va a permitir que esta cantidad de sustancias, que está compuesto de una gran cantidad de radicales libres de oxígeno, prostaglandinas, enzimas proteolíticas, que inducen la reabsorción, pues se mantengan y se perpetúen. Esta membrana es la que encontramos y es la que debemos mandar a patología. El doctor Diego Soto Jiménez siempre nos hablaba de que era una membrana con un componente fibrolipomisomatoso el cual le da estas características y estas posibilidades de producir una cantidad de sustancias. Entonces, el hecho de que exista un aumento en la presión intraósea conlleva a que la oclusión vascular no permite el flujo de esta cantidad de sustancias y es la génesis de esto. Y de una u otra forma ha sido el comienzo para los tratamientos que vamos a ver más adelante. Esto que va a producir una cavidad multilobular da la apariencia que fuera que tuvieran muchos que existen en su interior, pero no más son sectos que se producen por el líquido que está, que se va, digamos, degradando paulatinamente todo esto y lo que quedan son sectos que como podemos observar pueden incluso producir esta imagen que se llama en hoja caída, que no es más que la fractura de algún de estos sectos. Siempre estas lesiones van a estar en el eje paralelo del hueso, produce corticales adelgazadas, muy rara vez las va a comprometer. ¿Cuál es la evolución normal de este tipo de quistes? Que van a entrar en latencia. Generalmente cuando los encontramos cerca a las epífisis nos habla de actividad y a medida que va pasando el tiempo ellos se van inactivando y van quedando a nivel de la diáfisis. Por eso cuando encontramos un quiste a ese nivel debemos pensar que ya está en una fase de latencia. Otro punto interesante es lo que produce la fractura en el quiste y se ha hablado mucho sobre la curación de la fractura cuando ésta se produce. Esto es válido pero el porcentaje no es tan alto como pensamos, está alrededor del 30 al 40%. Por eso es que cuando tenemos estas lesiones intentamos manejar al paciente ortopédicamente para ver si puede haber alguna resolución de este quiste y posteriormente manejamos los residuales. Esto es válido sobre todo en huesos que no son de carga o que no vayan a comprometer la funcionalidad del paciente. Debemos saber que esto puede dejar algunas deformidades que generalmente vamos a tener que corregirlas a posteriori cuando ya vamos a evaluar cuando el paciente ya se produjo el proceso de la consolidación. El tratamiento más convencional y que más conocemos es la inyección de corticoides de los años 70. El doctor Scagliati de Rizzoli hizo una casultica muy grande conjunto con el doctor Campanacci y el doctor Capana y ellos pues presentaron todos los beneficios que era hacer este tipo de lesiones. Pues se sumó ahora que la técnica se hace en conjunto con sustancias que nos puedan proveer la imaginología adecuada, o sea, medio de contraste para saber que esta lesión estamos colocándola donde corresponde. Sin embargo, el mismo Rizzoli en el año 2010 saca un trabajo muy interesante con un nivel de evidencia, como todo en oncología, bastante bajo, sin embargo es válido, en el cual demuestra que la aplicación en vez de colocarle corticoides en matriz ósea desmineralizada en el interior, a diferencia de la aplicación seriada de corticoides, pues esta con una sola aplicación produce un efecto veréfico y esto hace cambiar todo lo que estamos manejando y por eso hay preferencia al uso de injertos intralesionales. La forma de poder yo determinar que mi tratamiento me está haciendo efecto sobre esta lesión y que está haciendo una respuesta, pues la hacemos basado en la clasificación de NIR, bastante conocida, y esta es la forma, como estamos viendo, como medimos estos quistes en forma adecuada y con base a esto pues miramos cómo va resolviéndose y haciendo resolución estas lesiones. Entre las otras técnicas que hacemos basado en la patogenia que hablamos inicialmente está la descompresión y una opción es colocar los temes en el interior endomedular y esto descomprime. En el año 2002 yo recuerdo mucho una casística que trajo la doctora Sepúlveda de Chile con el manejo con los temes cuando estos hicieron aparición en el mercado, al igual que también el uso de tornillos canulados que producen una comunicación entre la parte extra ósea con el interior del quiste y esto disminuye la presión intra ósea. Hace tres años encontramos este artículo muy interesante con el uso de tornillos con hidroxapatita, con el curetaje y la colocación con unos desenlaces bastante aceptables. Sin embargo, estos japoneses comentario que hacen en el artículo es que este tipo de lesiones se debe hacer generalmente en pacientes mayores y que la lesión esté más alejada de la física. Parece que los que están muy activos no producen el efecto que uno pensaría. En el caso particular, yo en miembro superior realizo un método en el cual coloco dos cánulas, hago lavado inicial de la lesión intraquística, posteriormente con un statement plano, trato de hacer un raspado de toda la pared del quiste, la aspiro y posteriormente le aplico matriz ósea, la pasta, la cual me valgo de las dos cánulas para saber y para darle volumen a esto. Este trabajo lo presentamos con 14 casos, en los cuales hubo uno que tuvimos que hacerlo abierto y uno solo tuvimos que hacerle más de una sola aplicación. También, este otro caso particular, lo realizamos con algunas cerámicas líquidas, conocemos varias, varias que ya sacaron del mercado, eran de mucha utilidad, y hacemos el mismo sistema, abrimos, descomprimimos la cavidad y aplicamos progresivamente este tipo de sustancia hasta rellenarla. Y este tipo de cerámicas que duran hasta 4 años en remodelación, nos sirve también para ser testigo de que la lesión no vuelva a aparecer, como pasa con el cemento óseo que utilizamos clásicamente. Lo que más utilizamos en zona de carga o aquellos quistes que son residivantes o muy agresivos, es el uso de inyectos córticos esponjosos, con abertura, o sea, hacemos una penetración y lo aplicamos pedido raspado. En algunas ocasiones tenemos que hacer aumentación con material de osteosíntesis, y esto es válido, pues tenemos que saber en qué sitio lo vamos a colocar para prever, pues, en forma profiláctica que no vaya a producirse una fractura. El tratamiento conservador, lo único que tenemos a la mano es el ácido soledrónico, pero es para pacientes mayores, y solamente lo utilizamos en pacientes con mucha agresividad a este quiste, yo particularmente no he tenido las cosas. El diagnóstico diferencial es con el quiste óseo aneurismático, que es el que vamos a hablar ahora, que hace parte del 4% de todas las lesiones tumorales, son lesiones expansivas, de las cuales van a tener un contenido hemático en su interior, y van a producir una serie de sintomatología muy leve, relacionada más con la expansión y con los efectos que produce este sobre los tejidos circunvecinos. Entonces, digamos que no es tan dramática la parte clínica. La patogénesis está asociada a hemorrallas intratabitarias, en este caso intraóseas, producto de un trauma, generalmente, o de algunos tumores de origen vascular que comienzan a producir malformaciones de todo el componente vascular intraóseo. Esto va a conllevar a un daño de todo lo que es el paréntema y toda la estructura ósea que finalmente va a perpetuar esto y va a conllevar a que este flujo sanguíneo vaya degradando el hueso. Y es aquí donde nosotros podemos obtener un diagnóstico de este tipo de lesiones. Pero hay unas lesiones que no son secundarias a trauma. Esta, pues la teoría más aceptada, que es relativamente reciente, es la reorganización del homogen USP6 con traslocación del cromosoma 17. O sea, las lesiones que no tienen un trafón traumático están relacionadas con esto. ¿Qué vamos a encontrar? Esta cavidad, como la podemos observar, llena de sangre, con unos contornos que no tienen endotelio, que es lo que lo diferencia del hemangioma. Y vamos a encontrar múltiples células gigantes a su alrededor, además activación osteoplástica. Y hay que tener mucho cuidado porque en el momento en que estas trabéculas van quedando se pueden confundir con osteoides y de ahí donde parte aquello que denominamos que el quisteoceo aritmático es el osteosarcoma del patólogo neófito. Por eso, este tipo de lesiones tenemos que ser muy acusiosos con el patólogo para que nos dé una, digamos, una ubicación exacta ante lo que estamos. Entonces, como podemos observar, las cavidades pues comienzan a producir daño a nivel de la parte periférica de ella, o sea, en las corticales, produciendo incluso lo que llamamos una reacción periódica sólida y con estos niveles hídricos que nos ayudan al diagnóstico cuando hacemos TAC o resonancia en algunos casos. La terapéutica es la embolización porque es un componente aneurismático, la recepción, ya sea con el curetaje o la recepción incluso en bloque en algunos casos. Y en los casos que no podemos acceder quirúrgicamente, pues la radioterapia podría tener alguna cavidad. Lo curioso de esta lesión es que se han hecho múltiples formas de abordaje y las recurrencias son muy variables. O sea, no tenemos todavía la, digamos, la varita mágica para saber cuál es el tratamiento más efectivo. Por eso debemos conocer todo y dependiendo de la posibilidad que tenga yo de poderlo resolver, lo vamos a ir resolviendo. Una de las opciones es la escleroterapia, la cual la podemos hacer con cualquiera de estas sustancias que conocemos. Hacemos una aspiración del contenido, obteniendo todo el contenido interno y se va reemplazando con estos esclerosantes y va a conllevar que intrínsecamente va a haber una muerte celular de estas células que están alrededor de los vasos y va a haber una activación de los osteoblastos para hacer la reparación consecuente de este tipo de lesión. La embolización es antes de hacer una biopsa, cualquier procedimiento es mandatorio, ya que hemos tenido muchas complicaciones cuando no lo hacemos, sobre todo en lesiones grandes o de difícil abordaje, porque el paciente incluso puede terminar en un hecho funesto. Entonces es muy importante eso. La técnica convencional es el curetaje, exhaustivo, el fresado, que lo que hacemos es que ampliamos el margen de esta lesión y la esterilización que la podemos hacer con los diferentes tipos de sustancias cáusticas locales que vamos a aplicarle para producir un sellamiento de la vascularidad. El uso del fresado es, digamos, el manejo estándar básico de este tipo de lesiones y el tipo de lesiones, de los diferentes métodos cáusticos que vamos a utilizar, pues el gas argón es el que ha ofrecido mejores tasas de buenos resultados. La aumentación con material de osteosíntesis es válido en el momento en el cual pensamos que puede haber una fatiga de la estructura ósea. Aquí les traigo un caso particular que lo publicamos en la revista La Sociedad, un quiste óseo aneurismático de la patela, ahí vemos cómo hacemos el fresado. En este caso, como tenemos buenos contornos, no tuvimos la necesidad de hacerle aumentación con material de osteosíntesis y aquí vemos el resultado a largo plazo, con una buena integración y aquí utilizamos lo que llamamos cementos óseos, que son cerámicas, trifofatos cálcicos, que le dan un muy buen desenlace y una buena oportunidad de ver cómo va progresivamente evolucionando. Aquí vemos un caso en el cual un colega comienza a observar esta lesión y me lo envía en este estado. Cuando vamos a observar, pues una gran lesión con una destrucción completa de los contornos óseos, le hicimos una embolización operatoria para hacerle la biopsia y el posterior tratamiento. En ese momento, pues no teníamos las placas que tenemos en este momento, los perfiles grandes, placas voluminosas, los conceptos eran muy diferentes a los de ahora y utilizamos un aloinjerto, como podemos observar ya que aquí ya está integrado, un aloinjerto con cemento en su interior para evitar que el proceso de resolución y de relandecimiento de este injerto, pues no fuera a fatigarse. Aquí fue el resultado, este paciente posteriormente a los 5 años le quitan la placa y lo que era esperado, se produjo una fractura, me lo reenvían y me tocó hacerle ya con un sistema un poco más aceptable de placas, una recolocación del injerto, ya sabemos que estos injertos no pegan, tenemos que colocar una nueva estructura y este fue el resultado final. Ya la chica un poco más grande, de un varo la llevé a un valgo, pero es aceptable. La displasia fibrosa es un trastorno no hereditario del desarrollo del esqueleto en los cuales va a haber una proliferación anormal de fibroblastos y el osteoblasto va a producir un tejido fibroso donde debe producir tejido esposmoso. Esto se debe a una mutación de la genia S1 que va a interferir por el soledad de fecíclico, induce al osteoblasto a producir anormalmente esta sustancia que le digo con activación de interleuquina C y la PTH indirectamente y activa el osteoclasto. O sea, que va a haber una mala producción de un hueso de mala calidad, además de la activación del osteoclasto que ya sabemos cuál es su función. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que si esta mutación se da en edades muy tempranas, pues las consecuencias desde el punto de vista endocrinológico van a tener unas repercusiones bastante grandes como son todas estas alteraciones endocrinológicas. ¿Qué va a pasar en el hueso y por qué es importante esta lesión? Porque comienza a deformarla. Como todos sabemos, la biomecánica del hueso se va a hacer su resistencia, esta se va perdiendo en la medida en que va pasando el tiempo y se va reemplazando gran cantidad de la estructura ósea y lógicamente toda la parte biomecánica, los módulos de plasticidad se aumentan y conllevan a que estos huesos se vayan distorsionando su anatomía normal y perdiendo, digamos, la ubicación que debe tener por la pérdida de esta resistencia. Vamos a encontrarla en dos variedades básicas, que es la monotótica y la polistótica. Los síntomas en los pacientes generalmente va a haber deformidades, dolor por el aumento intraóseo que se produce y la fractura patológica. En estos pacientes van a desencadrarse algunos trastornos desde el punto de vista metabólico que son importantes tenerlos en cuenta. Hay unos síndromes asociados a esta patología y es importante tenerlos en cuenta. Voy a citar el más frecuente, que es el síndrome de Macon-Albis, en los cuales va a haber una pubertad precoz, las manchas color café. Es importante que cuando nos lleguen estos pacientes, pues referenciarlos al especialista de endocrinología para que nos apoyen en el manejo de estos pacientes. Es muy importante esta asociación. Radiológicamente vamos a encontrar un tejido que va a estar en la parte central del hueso, los cuales va a haber abombamiento de las corticales y travinculaciones, ya que no es uniforme la producción de este tejido fibroso y nos va a producir esta imagen que se llama en vidrio esmerilado, que no es más que una densidad media entre el tejido blando y el tejido óseo. Entonces, es un tejido intermedio, por eso se va a ver con esta apariencia. El TAC es de mucha ayuda, sobre todo para determinar la extensión de la lesión, el daño que produce a nivel de su circunferencia y nos determina la posibilidad del tipo de tratamiento que les podemos ofrecer. La gamografía con el TNESO-99 y el metil difofonato nos sirve para ver si las lesiones están activas y lo otro para ver si las lesiones son múltiples. Esa es la utilidad que tenemos con este tipo de imágenes específicamente. Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar toda esta cantidad de tejido fibroso fibroso que se va a entrevistar con las trabéculas óseas que se van haciendo resorción por la activación osteoplástica y estas no son en forma uniforme y por eso producen estas lesiones que se llaman en letras chinas. No es más que la combinación de remanentes trabeculares junto con tejido fibroso. Algo curioso, no vamos a encontrar maduración de los osteoblastos que van a entrar en su interior. Es una lesión que se estabiliza generalmente en la edad adulta, las fracturas afortunadamente pegan, son frecuentes pero consolidan y la degeneración sarcomatosa es bastante rara. Los tratamientos que tenemos en este momento son el tratamiento farmacológico, las lesiones que se le hace de curetaje más colocación de injertos y las correcciones de las deformidades. Es importante saber que el tratamiento de la displasia fibrosa ha cambiado. Inicialmente era un tratamiento quirúrgico casi que 100%. En este momento el advenimiento de algún tipo de sustancias y de medicamentos que se le puede dar al paciente va a hacer una modificación en cuanto a la biología y a la patogénesis de estas lesiones corrigiendo algunos de los procesos que se dan intrésecamente y esto ha hecho de que el tratamiento farmacológico sea tan importante como el tratamiento quirúrgico e incluso lograrlo hasta reemplazar en algunos casos. Hay que tener en cuenta que tenemos dos situaciones por relación a estos medicamentos y unos son los que producen la mineralización y los otros los que van a inactivar el osteoclasto por diversas vías. Entonces, la mineralización de estos medicamentos hechos para este fin no se pueden hacer porque tenemos unos osteoblastos que están produciendo un tejido anormal y si lo vamos a inducir, pues lógicamente vamos a producir una metalgase mucho más aumentada. Se usan, son los que van a inhibir el osteoclasto. En este caso, todos estos medicamentos que ustedes ven se pueden utilizar en displasia fibrosa y van a producir una disminución de la actividad osteoclastica y esto va a conllevar a que fibrosa puedan llegar a invadir y producir unos nuevos osteoblastos que no tengan estas mutaciones y van a producir la reparación. El medicamento más estudiado es el pamidronato. Lo utilizamos a una dosis como ustedes la pueden observar acá abajo. Se usa necesariamente para impregnación con dos dosis, con una dosis a esta concentración dos o tres días y después se hace cada cuatro meses hasta hacerlo por un año. El pamidronato en Colombia pues ya no lo tenemos, sin embargo, se puede solicitar en algunos casos. Está pues aceptado incluso para usarlo en pacientes menores. También ahora contamos con algunos bifurfonatos orales que se utiliza en aquellos pacientes que tienen dificultades para la dilución y lo utilizamos. Hay presentaciones en el extranjero para este tipo. O los intravenosos que ya los conocen, estos van a producir una disminución de los marcadores de resolución y van a prevenir directamente por la fractura. La valoración del tratamiento la podemos hacer a través de estos marcadores. Lógicamente esto va a marcar la depresión del colágeno específicamente y va a disminuir en la medida en que hay una buena respuesta a este evento. Lo otro es el uso de la osteoensitometría en el hueso afectado y esto nos puede significar pues una ayuda bastante real de cómo se va mejorando la densidad 12. Debemos recordar que ya tenemos el software para los niños y tenemos muchas patologías en las cuales estamos ordenando esta osteoensitometría. Entonces no son ajenos los software para los que nosotros deseamos buscar por estos pacientes. Indudablemente hay unos medicamentos que tienen mucho mejor acción que los que yo les estoy comentando, pero son un label para niños. Entonces por eso no lo voy a tocar. Los poquitos artículos que hay, no pasan de 10, son reportes de casos. Este es un caso pues digamos anecdótico que nos muestran una paciente que iba a ser desarticulada por un crecimiento exagerado por este tipo de patología y después del uso del medicamento vemos cómo disminuye el crecimiento y parece que tuvo pues una osificación de la lesión. Pero esto no lo tenemos aceptado y por lo cual no lo podemos tener dentro del arsenal terapéutico. Este es un artículo muy interesante del año pasado en el cual nos muestran qué paciente debe operar y en qué situaciones. Y nos hacen una clasificación en cinco tipos. Y como podemos observar, el tipo 3 son aquellos pacientes que si tienen mucha distorsión de su eje, podían ser manejados conservadoramente. Mientras que los tipos 4 y los tipos 5 son 100% quirúrgicos porque el eje totalmente está distorsionado. Entonces, esta clasificación nos ayuda a nosotros a determinar cuál opero y cuál no voy a operar. ¿Y cómo lo voy a operar? Pues generalmente corrigiendo esta deformidad que es la muy conocida en el bastón de pastor, en los cuales tratamos de hacer fijaciones con lo que podamos y con lo que tengamos la posibilidad desde el punto de vista de nuestra experiencia. Pero no siempre una cirugía de estas va a resolver el problema de la lesión. La lesión se va espontáneamente, se va a autorresolver. El curetaje en este tipo de lesiones siempre ha sido cuestionado porque indudablemente a largo plazo el paciente se va a corregir. Este es un caso particular, una fractura y aproveché enseguida para hacer la corrección. El paciente ya había recibido varios tratamientos y por los cuales tenía una región intertrocanterica densa, por lo cual no esté por colocarle clave. Aquí vemos otro caso complejo que lo manejé con el doctor Gustavo Marzo en Cartagena, en los cuales se le han hecho sin número de cirugía. Cuando yo llegué de Bogotá, pues lo recibí, le coloqué medicamentos, en este caso pamidronato, y posteriormente pudimos hacerle la corrección y esta paciente ha llevado una vida bastante funcional. Otro ítem, el uso de injertos no estructurales en los curetajes, clases fibrosas no está indicado. Preferimos el uso de injertos estructurales porque estos otros injertos se van a resolver y por eso hay una clara recomendación de que no se debe utilizar este injerto cuando estemos variando este tipo de patología. La otra opción que tenemos es el uso de los sustitutos, lo que llamamos cementos óseos, porque son cerámicas, trifosfatos y las otras variedades, hiroxia patita, que sí pueden utilizarse acá porque no hacen proceso de resolución y es mucho más predecible de sus resultados. Entonces, en resumidas cuentas, no utilizamos el ultramolidos, sino los que tengan corticano. Aquí vemos un caso, usamos este tipo de sustitutos óseos maleables que los tuvimos alguna vez en Colombia. Aquí vemos cómo le colocamos autoinjertos en su interior y se le aplicó en la estructura y lógicamente es más predecible de sus resultados porque es más difícil que los osteoplastos vayan y vayan a resolver este tipo de dosis. También es válido el uso de la fijación externa en algunos casos específicos para la corrección de las deformidades. El granuloplasomifílico es una patología que está asociada a otra patología que se llama histocitosis GX, es una manifestación de esta en la cual vamos a encontrar este tipo de células que son las que producen a nivel de la histocitosis GX, que la vamos a encontrar en el interior del cuadro histopatológico que se esté revisando y va a estar asociado también y entremezclado con lesiones fibrosas. Va a producir unas lesiones que son de difícil valoración porque muchas veces nos podemos confundir con la presencia de algunos tipos de tumores malignos, llámese IWIN, linfomas, leucemia, porque tienen una similitud que nos hace a veces difícil diferenciarlos solamente con la parte radiológica. Incluso logran hasta romper las corticales. Por eso es mandatorio en estos casos hacer el curetaje y generalmente le van a ustedes a decir que es un proceso reparativo. Entonces no es que hayamos hecho mal la biopsia, sino que ese es el contenido de lo que vamos a encontrar. La famosa vértebra plana, que también es muy frecuente encontrarla en este tipo. Entonces el diagnóstico diferencial, incluso con la osteopelitis, porque la imagen es muy bizarra y a veces nos confunde. El tratamiento pues está enfocado básicamente al manejo de la lesión, por eso este es un manejo que lo hacemos en conjunto con la oncología. Cuando son presentaciones exclusivamente óseas, pues sí nos corresponde a nosotros y tenemos opciones, ya sea el curetaje simple, no tiene que ser tan exhaustivo porque es una lesión granulomatosa que con solo resecarla pues va a haber una mejoría o la aplicación percutánea de corticoides. En algunos casos la radioterapia es válida. Los controles, cuando hacemos tratamiento, no van más de 12 meses porque ella tiene resolución bastante predecible. Y ya para terminar, este otro sedotumor que también debemos tener en cuenta, que es sedotumor hemofílico con presentación ósea, que se comporta muy parecido alquiste óseo aneurismático y produce unas imágenes muy parecidas y se maneja como tal. Vamos a tener en cuenta esto porque vemos muchos pacientes hemofílicos, pues nosotros en Colombia tenemos un grupo que nos dedicamos a esta parte también y vamos a encontrar este tipo de lesiones y debemos conocerlas, saberlas y aprender a manejarlas sobre todo estos pacientes tan, tan concretos. Ya para terminar, pues mensaje final, debemos entender que son numerosas estas lesiones, pues lógicamente no terminaría hoy de hablar del resto. Hay muchísimas lesiones que se consideran las lesiones sedotumorales, las cuales van a tener variantes anatómicas normales, van a tener procesos metaplásicos e imágenes que nos van a poder confundir en un momento dado relacionándolos con una lesión tumoral. Por eso debemos conocer y comprender para hacer los diagnósticos diferenciales. Es una obligación que nosotros sepamos sobre este tipo de lesiones y la posibilidad de que nos puedan hacer confundir. Por lo cual necesitamos hacer un análisis exhaustivo para prevenir el diagnóstico erróneo y no crear ansiedad en el paciente. Recuerde que la palabra tumor crea tragedia en la papilla. Y en ese caso, si tenemos dudas, llamemos a un amigo, el doctor de Google, o consultemos y mandemos al paciente al amigo para ver si no lo puede resolver. Muchas gracias, doctor. Excelente revisión, doctor Pereira. Hemos aclarado particularmente muchas dudas, unas herramientas adicionales para poder hacer un diagnóstico y un acercamiento, digamos, más cercano a este tipo de lesiones. Felicitación, la verdad es que muy buena la charla. Aquí tenemos algunas preguntas, doctor Pereira. Comenzamos con la primera pregunta. Es con respecto al doctor Luis Consuegra. La pregunta está relacionada con la residiva en quiste óseo. ¿Ocurre con alguna frecuencia, a pesar de la buena técnica de recepción? ¿Alguna experiencia para disminuir ese porcentaje de residivas? Sí, el quiste óseo simple, generalmente su tratamiento es muy sencillo. El problema es cuando hay unas lesiones que son demasiado activas y nosotros le hacemos tratamientos exhaustivos y no produce un efecto benéfico. Por eso no nos podemos nosotros de pronto encasillar en un solo tipo de tratamiento porque si de pronto somos un poco conservadores, que es la tendencia prácticamente hacer cirugía mínimamente invasiva, no debemos de pronto de fallecer o de pronto perpetuar ese tipo de tratamiento cuando vemos que un paciente no está logrando un desenlace adecuado. La idea es, para concretar sobre la respuesta, es si yo tengo un paciente y le hago inyección de corticoides o le hago la inyección, como estamos haciendo actualmente, de matrices y este paciente no está resultando es porque biológicamente él tiene un comportamiento totalmente anormal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invadir al tumor. O sea, en este caso, hacer una fenestración, puretear todo el tapiz que produce esto y empaquetarlo con injertos y esto es mucho más predecible. Sin embargo, por razones que a veces no podemos nosotros determinar, este tipo de lesiones se vuelven residuantes y lo tenemos que estar operando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, decir que con un tratamiento vamos a ser 100% exacto en el quiste de óseo simple, no podría decírselo porque tiene la oportunidad y la posibilidad de producir porque esto es un trastorno, digamos, desde el punto de vista de obstrucción vascular y esa obstrucción vascular se puede producir en una zona adyacente y no en la misma zona que es un otro trastorno. Doctor Carlos Pereira, de la mano a esa pregunta, ¿cuáles son los corticoides que más evidencia tienen en el uso en la ortopedia oncológica pediátrica para el quiste óseo simple? Metiprenisolona, Jorge. O sea, la metiprenisolona fue la que el doctor Escagliati pues nos designó y es la que más utilizamos. Yo les puse ahí más o menos la dosificación, no es fácil hacerlo. El procedimiento no, la dosificación es la complicada porque tú sabes que vamos a necesitar volúmenes grandes y muchas veces si esto se extravasa pues puede haber complicaciones. Entonces, es la metiprenisolona el medicamento recomendado desde la época del doctor Escagliati. Muy bien, quedó muy claro. Una pregunta del doctor David Bermúdez. ¿Se consideran las lesiones pseudotumorales como lesiones pretumorales? No se podría considerar. Recordemos que el concepto es histológico. Las lesiones pseudotumorales son prácticamente una metaplasia. Recordemos que el término de metaplasia son tejidos especializados. Cuando vamos a hablar de tumor son tejidos que tienen otra connotación, ya sea con los procesos anaplásticos o hay una distorsión de la celularidad del mesénquima, tiende a coger alguna línea diferente a la línea normal. Esta es una lesión que tiene un componente normal que va a crecer en un sitio donde no debe crecer en forma exagerada, pero es un tejido normal. Entonces, digamos que una lesión pretumoral no se podría considerar. Sin embargo, hay una que se puede malignizar, que es el quipio seronimático, que es la displasia, que puede tener tendencia a malignización. Eso hay mucha discusión porque, al parecer, el concepto que existe es que esas lesiones de entrada no eran lo que nosotros estábamos pensando, sino que eran lesiones malignas de entrada. Entonces, es un concepto que crea mucha polémica sobre saber si es o no las famosas lesiones premalignas que las estamos cuestionando como tal. Parece que esas lesiones no existen, sino que son lesiones per se malignas de entrada. Otra pregunta a cargo de la doctora Rocío de la Cruz es con respecto a un diagnóstico diferencial. ¿En qué momento decide abordar quirúrgicamente un paciente hemofílico? Como todas las lesiones seotumorales, cuando está distorsionando la anatomía normal de este paciente y su funcionabilidad. El tiempo, el momento es ese. No importando la edad, pues ya el concepto de cuándo lo debo abordar es dependiendo de las circunstancias de destrucción ósea que se está presentando y pues yo debo determinar si hay un riesgo no de fractura, si hay una deformidad y el momento es cuando está la lesión producida. Nosotros no somos tan prevenidos en operar pacientes hemofílicos porque sabemos que pacientes bien manejados con un centro donde tengamos el apoyo hematológico, como ya lo sabemos, y como los pediatras que también manejan muchos pacientes hemofílicos, lo tenemos bien claro, pues se comportan como un paciente entre comillas normal. Y por eso, digamos que no le ponemos tanto misterio a cuándo operarlo, sino que operamos en el momento en que el paciente lo necesite. Parece una respuesta simple, pero es así. Seguimos con otra pregunta, doctor. Doctor César Gil, de Medellín. Como no se consigue el pamidronato, ¿se podría usar ácido solandrónico en displasia fibrosa? ¿Hay algunos reportes al respecto? Sí. Buena pregunta, César. Hemos tenido, incluso hace poquito tuvimos una niña, yo veo muchos pacientes que apoyan maxilofaciales en el manejo farmacológico de los pacientes que tienen esta patología a nivel de la cara, que es donde más se produce, sobre todo en la mandíbula. Y en estos días tuvimos una reunión con endocrinología y lógicamente hay una prevención sobre este tipo de medicamentos y el crecimiento óseo. Entonces, el ácido solandrónico tiene el problema de que es un medicamento demasiado potente. Lo que estamos prefiriendo es hacerlo sobre pacientes sobre 12 años, que sería de pronto donde no haya tanto impacto sobre el crecimiento. Sin embargo, tenemos otras sustancias que podemos utilizar, por lo menos en el endronato, en tabletas y en Estados Unidos podemos conseguir incluso el recendronato oral, que lo podemos también, digamos, dosificar para estos pacientes. El pamidronato, como te digo, si uno habla con el laboratorio, pues a veces lo puede conseguir, se lo pueden traer, pues lógicamente hay que hacer todo el proceso por el mismo que ya todos conocemos, pero no hay estudios para hacerlo por debajo de 12 años. Y el ácido solandrónico, como te digo, el problema que tiene es la gran potencia que ya la conocemos, que es 100 veces mucho más potente que el pamidronato, y por eso lo debemos manejar con mucho cuidado. Los endocrinólogos, como te digo, a partir de los 12 años lo están comenzando a utilizar o usan ácido imandrónico que también tiene un efecto un poco menos, es menos lesivo que el ácido solandrónico. Perfecto. Otra pregunta, el doctor Gilbert Sotomayor. Excelente charla, doctor Pereira. Me gustaría saber dónde se ubica el fibroistiositoma benigno como lesión sudotumoral o tumor primario. Y una pregunta de la mano, para que la tenga pendiente, es si utiliza la puntuación de Mireles en lesiones quísticas. Bueno, estamos hablando de lesiones sudotumorales, no lesiones tumorales. Entonces, de pronto el fibroistiositoma benigno se sale de este contexto, porque él es más un tumor benigno que una lesión sudotumoral como tal. Él tiene preferencia hacia las zonas metadiafisiarias. Es una lesión que, como su nombre lo indica, tiene un componente fibroso más un componente inflamatorio. Y su tratamiento está basado en la recepción de esto. No te puedo ubicar exactamente si tiene preferencia a miembros superiores o a miembros inferiores, porque en este momento, pues, lógicamente no hicimos la búsqueda sobre este tipo de tumor, porque estamos hablando de otro tipo de lesiones. Pero sí, es una lesión de origen tumoral y que es un poco diferente a la que hemos estado hablando. ¿La escala de Mireles la usa? Esa es para metastasis ósea, no se utiliza acá. Hace riesgo de fractura, no aplica en este tipo de lesión. Doctor Rosauro Rojas, ¿hay alguna experiencia con relación al plasma rico en plaquetas en estas lesiones? Pues, te soy sincero, no lo hemos utilizado porque no tendría ninguna función diferente a la potencialización de un injertoso. Si yo necesito que mi injerto actúe en una forma más predecible, por así decirlo, pues, lo puedo combinar con este tipo de, digamos, de concentrados plaquetarios que van a ser la inducción y la desdiferenciación. Y, lógicamente, como va a haber proteína morfogenética, va a ayudar mucho a esa desdiferenciación hacia líneas óseas. Pero, como tratamiento, no lo tenemos. Posiblemente, la fibrina, sí, lo podríamos utilizar como esclerosante, que ahí sí tiene alguna utilidad. Pero es la fibrina. No, o lo que llamamos sellantes de fibrina, también, que es una, pues, extraído alejénicamente. Es lo que se puede utilizar en el sellamiento de los quistes óseos aneurismáticos. Pero las más ricas en plaquetas no tienen utilidad en ese tipo de lesiones. Ok. Una pregunta del doctor Santiago Camargo. Buenas noches. En este tipo de lesiones, ¿alguna recomendación especial de su parte al momento de la realización de las biopsias? Sí. La recomendación que yo siempre les doy, si no tenemos un centro especializado, no estamos trabajando en un centro especializado, debemos tomar todos los conceptos que ya conocemos bastante claro y creo que dentro de poco tendremos una charla sobre eso, sobre la biopsia. Hay que tener en cuenta que algunas biopsias tenemos que tomar unas precauciones, llámese quipióseo aneurismático, si son lesiones de difícil abordaje. Estas lesiones sangran demasiado que a veces podemos incluso poner en riesgo al paciente. En ese caso, pues, tomar las precauciones, que en este caso sería hacer una embolización preoperatoria. Deseamos mejor hacer las biopsias abiertas por lo que yo les comentaba. El gran contenido, digamos, de tejidos no uniformes que podemos encontrar, porque podemos encontrar trabéculas, tejidos fibrosos. Si no nos tomamos una buena muestra, podemos confundir al patólogo. Incluso en algunos casos, podemos llevar a que el diagnóstico sea totalmente erróneo. Y si hacemos con una muestra muy pequeña, seguramente el patólogo no tiene experiencia, puede llevarlo a que nos confunda. Y confundir una lesión benigna con una maligna, pues, digamos, es catastrófico. Les doy un tip adicional, que no lo toqué. Las lesiones, por lo menos, las miocitis osificantes y las osificaciones heterotópicas. Esas debemos mandarlas completas, porque en la periferia va a haber tejido maduro y en el interior de estas lesiones va a haber tejido inmaduro. Si yo solamente mando lo que está en el interior, me lo van a catalogar como un osteosarcoma de partes blandas. Entonces, mandamos toda la cuña, toda la anatomía de ese especímenis para que el patólogo se pueda ayudar y no nos vaya a dar de pronto un concepto que puede repercutir incluso haciéndole tratamientos inadecuados al paciente. Entonces, preferimos la biopsia abierta con todos los cánones que nos dejó el doctor Mankin en su artículo famoso del año 82, en el cual está designado todas las precauciones que debemos tener al momento de hacer una biopsia. Hay una pregunta suelta aquí. ¿Cuánto tiempo de seguimiento es recomendable en los quistes óseos simples? Hasta que el paciente deje de crecer. Porque se supone que el cierre fisiario va concomitante a la latencia. ¿Podría residivar en la adultez? No, no está descrito. Posiblemente sea otro comportamiento. Lo que encontramos es que el paciente no se trató, se fracturó y lo encontramos en ese momento. Pero residivar en edad adulta, te soy sincero, no la he encontrado en la literatura. No lo he visto. No sé si alguno de los colegas tenga alguna noción de eso, pero que conozca yo, no, residivar después del cierre fisiario, no. Una pregunta del doctor Aramis López. ¿Es útil el vidrio bioactivo en los quistes óseos o en el aneurismático? Es un osteoconductor. Es válido. Se podría utilizar porque es un sustituto óseo. Recuerda que yo le dije que podíamos utilizar todo eso que ahora denominamos cemento. Que en esto, incluso material trabecular también podría quedar en ese contexto. Sí se puede utilizar. Es válido utilizarlo. Bueno, problemas son costos. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones sobre este virus. Pero es válido. Recuerden que ellos tienen dos tipos. Uno que es para infecciones, que es el granulado, y el otro que viene en puti. En este caso, pues recomendable es utilizar el que viene en puti o que tiene más capacidad osteoconductora. Pero sí es válido utilizarlo. Otra pregunta. ¿La criocirugía en pseudotumores se puede utilizar? Sí se puede utilizar. Y se utilizó en algunos casos específicos. El problema es que en pacientes pequeños, como generalmente estas lesiones están muy cercanas a la física, la podemos quemar. Entonces, la penetración del nitrógeno líquido está más o menos de 1 a 1.5 centímetros. Y si nosotros no hacemos una buena medición, podemos conllevar a un desastre desde el punto de vista de la física del paciente. Por eso es que preferimos mejor hacerlo con otro sistema, llámese fenol, llámese alcohol absoluto, electrocauterios a una alta potencia o el argón plasma, que es muy fácil de utilizar y podemos mirar según la intensidad que utilicemos para que no vayamos a dañar la física. Entonces, sí se podría utilizar, pero no lo recomendamos por el hecho de tener los pacientes en la física abierta y la podemos lesionar. Ok, ya usted habló algo de esto. ¿Alguna experiencia de infiltración en quiste óseo con plasma rico en plaquetas? No, no tendría utilidad. Si no, la fibrina. La fibrina sí sería útil en quiste óseo aritmático porque maneja como un sellante. Ese sería válido. Una pregunta adicional. ¿Doctor Pereira utiliza como rutina el angiotac o angiorresonancia en el estadiamiento del quiste óseo aneurismático? No, no lo utilizo de rutina. Uso, pues, lógicamente el TAC en nuestra institución, pues, tenemos TAC de última tecnología con software, pues, que nos da mucha información. Cuando vamos a hacer estos procedimientos de valoración de la estructura vascular, nosotros aprovechamos y embolizamos inmediatamente al paciente. Entonces, hacemos la embolización a través de la telegrafía simple, pues, radiólogos internacionistas especialistas en esto, incluso algunos cirujanos vasculares también hacen este tipo de métodos. Y lo que aprovechamos es que de una vez vemos la ubicación del vaso, que no es tan importante porque son lesiones intraóceas, y hacemos de una vez la embolización. Son lesiones que son intraóceas. Eso aplica más en lesiones, por ejemplo, un osteocondroma que de pronto esté cerca a un vaso y queremos ver dónde está el vaso, o vamos a hacer una intervención quirúrgica y con un margen, y queremos saber si podemos o no de pronto lesionar el vaso. Pero en este tipo de lesiones, digamos que no es tan válido ese tipo de exámenes diferente al que vamos a hacer en el momento que vamos a hacer la embolización, que sería una telegrafía. Llegó una pregunta del doctor Julio Ramírez. En el caso de acortamiento óseo por pseudotumor en fémur proximal, ¿el alargamiento óseo se hace en fémur distal? Esa pregunta será el doctor Bosio. Ok, qué bien. Bueno, estos pacientes, cuando nosotros tenemos este tipo de pseudotumores, como sabemos, puede comprometer la fisis proximal. Nosotros podemos valernos de alargamientos más distales, ¿sí? Podemos hacer alargamiento a nivel metafisario y sería una buena opción. En algunos casos, depende de la predicción de crecimiento de estos pacientes, podemos tomar, si no se decualizan los miembros, la extremidad contralateral. En algunos casos, podríamos utilizar las fisiodesis transitorias o depende de la que tenga el paciente. Yo hace como dos años me invitaron a dar una charla sobre fijación externa. Pues, ¿sabes qué? Nosotros, en nuestra escuela de Cartagena, pues, hay una tendencia muy grande al uso de la fijación externa y por eso nos entrenamos en ese tipo de procedimientos. Y me invitaron a dar una charla sobre eso, Jorge, y realmente los orientales tienen mucha experiencia y en América, los cubanos, tienen mucha experiencia en el uso de eso. Y también citamos al doctor Cañadel, que es muy famoso por las distracciones fisiarias que él hizo en su momento. Entonces, digamos que sí tienen una utilidad. El problema es en qué paciente lo vamos a usar porque muchas veces no es fácil la localización de la lesión, el daño que se ha producido. Y en los pacientes con tumores malignos, si están en quimioterapia, pues, la génesis de ese, digamos, esos alargamientos se va a ver, se puede ver en un momento comprometido porque estamos usando medicamentos que van a producir daño celular. Entonces, digamos que sí tiene utilidad en muchos casos para corrección de deformidades, pero tenemos que saber en cuál paciente lo vamos a usar. Y existe la experiencia y hay mucha literatura sobre eso. Excelente charla, doctor Carlos Pereira. Agotamos todo el tiempo necesario agotamos todas las preguntas. Muchas felicitaciones por el chat, muchas felicitaciones por el mismo ícono de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti y a doctor César Gil por la invitación. Y pues, esa es la colaboración entre las diferentes sociedades las cuales hacemos parte de la SCOT y es la idea, ayudarnos y esos temas afines o pues tratar de tocarlos entre nosotros y ponernos de acuerdo. Esa es la idea. manejo digamos de varios puntos de vista. Es la idea. Bueno, en un mes estaremos nuevamente con otro webinar. Esperemos contar con su participación todos los ortopedistas. Bueno, hasta luego. Tenga feliz noche.